Una de las noticias que se conoció este fin de semana y que generó mucha tensión fue el fallo de la justicia que le ordena a Google, al gigante de internet, borrar ciertos contenidos vinculados con el nombre de... vinculados con la persona del legislador Emiliano Vargas Inácez. Estamos con él para conversar un poco más y entender cómo es este proceso que se está llevando adelante. ¿Qué tal, legislador? Muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy contento, la verdad. Muchas gracias nuevamente por invitarme acá a la Gaceta. No hay ningún problema. Cuéntanos de qué se trata. ¿Cómo surge este proceso y cómo se llega a esta instancia? Bien, la verdad primero decir eso que acabas de comentar, que la verdad estamos enfrentando a un gigante. Tenemos conciencia que Google es un monstruo tecnológico, pero así como es un monstruo tecnológico, tiene partes positivas y partes negativas. Hay un motor de búsqueda, que es un motor que se ocupa de indexar todas las noticias que se producen en los distintos periódicos digitales y los unifica dentro de su buscador. Entonces, a partir de una situación que se produce en el año 2016, nosotros podemos verificar por medio del buscador que luego de los sobreseguimientos, de los fallos judiciales, se vinculaba a mi persona con hechos delictivos, como fue haber dicho que hubo una persecución policial, cuestión que quedó desvirtuada en el fallo judicial del año 2016, vincularme con los estupefacientes, cuestión que también quedó desvirtuada por mi situación oncológica, un hecho que fue aportado. Esto está presentado en la capital federal, con el patrocinio del doctor Martín Leguizamón Peña, que es un avias data, en el cual es un juicio que se le está llevando a Google, que en definitiva lo que se busca es, en el fondo de este juicio, que definitivamente se borre del buscador todas aquellas informaciones que en su momento los medios de comunicación consideraron como verídicas, pero en realidad cuando la causa judicial fueron los sobreseguimientos y se aportaron las pruebas pertinentes sumado a los hechos personales míos, hoy el juez federal Patricio Marianelo, en esta instancia del proceso, porque esto no ha terminado, esto es una medida cautelar, que está haciendo algo preventivo, es decir, está previniendo un daño mayor, él considera que en esta instancia del proceso las pruebas que se han presentado son suficientes como para demostrar que todas aquellas páginas que están indexadas en el buscador de Google me están generando un daño a mi imagen, a mi figura y lógicamente a mi familia, a mi entorno personal. Eso lo iba a consultar justamente, ¿cuáles son esos daños, esos perjuicios que usted notó como para llegar a esto, iniciar este juicio y pedir esto finalmente con este resultado favorable hoy? Y bueno, específicamente se han agregado en la causa judicial distintos... En el buscador hay distintas páginas en las que se refieren a hechos con connotaciones que no tienen que ver y otras que en su momento les llegó a los medios de comunicación por partes policiales como verídico y hoy son noticias falsas. ¿Por qué son noticias falsas? Porque verificados los hechos queda demostrado que todo lo que en su momento, los medios de comunicación, los cuales les llegó a la información... Se refiere a un fallo judicial que dice que los hechos no sucedieron tal como se decía en aquel momento. Exactamente. Desde Google respondieron que van a apelar esta decisión del juez, que hay instancias superiores todavía para resolver la cuestión y sugerían que por qué en vez de accionar contra el buscador no iban hacia los distintos portales y medios que lo fueron publicando. Bueno, por eso, principalmente porque Google tiene un motor de búsqueda, ese motor de búsqueda se ocupa de indexar noticias de toda la Argentina y si tuviera que ir a cada una de las plataformas que publicaron la noticia en su momento, sería prácticamente imposible. Claro. Entonces el juez consideró que era necesario ordenar una medida cautelar, fue realmente muy claro y muy concreto en esa resolución porque puso en consideración dos conceptos, uno que tiene que ver con el derecho que tienen los medios de comunicación de informar y otro cuando se daña a prima fase los derechos personales, es decir, el honor, la honra. Entonces cuando uno aporta pruebas que son contundentes con respecto a eso, que es lo que hicimos en la presentación judicial cuando presentamos el avias data, el juez en esta instancia del proceso, que estamos hablando de una instancia media, podríamos decir, la del proceso, porque esto tiene que tener una resolución de fondo, hasta tanto haya una resolución de fondo sobre la presentación de avias data, el buscador deberá borrar de los archivos. No fueron borrados todavía, ¿no? No, no fueron borrados todavía, seguramente vamos a ver si cumplen. Hemos seguido, por lo menos he seguido, información en otros casos en donde se le ha ordenado al buscador y el buscador con rebeldía no lo hace. Eso le iba a preguntar, ¿no? Esto es algo que no es muy frecuente, que justamente se dé esta resolución favorable en casos de este tipo. Este es el primer caso de Argentina con respecto a noticias falsas. Es la primera resolución de medida cautelar de avias data sobre una noticia falsa. En realidad sobre varias noticias falsas. Por eso quiero volver a remarcar, cuando hablo de noticias falsas, no hablo de que el medio expresó una noticia falsa en su momento, sino que le llegó una información falsa que con posterioridad se corroboró que esa noticia no era verdad y hoy es considerada una noticia falsa. Por lo tanto, al ser considerada hoy una noticia falsa, es una noticia que me genera un daño a mi honor. Entonces el juez ha entendido que los elementos son suficientes para otorgar la medida cautelar. Hay un fallo de la corte, que es el fallo María Emelio Rodríguez, que es el que sentó jurisprudencia sobre este tema, en donde para que el buscador borre una noticia, hay que mandarle una carta de documento y el buscador, si considera que esa noticia genera un daño a prima fase, o sea, al corroborar en la carta de documento el daño, lo tiene que borrar. Yo seguí ese mecanismo, mandé la carta de documento, ellos me contestaron que no lo iban a borrar porque no consideraban que eso generaba un daño a mi persona, por eso acudí a Buenos Aires, al juzgado número 5 del juez Patricio Marianelo, que por sorteo tocó el juez Patricio Marianelo, y esto desde el mes de julio que estamos litigando, y bueno, el día jueves de la semana pasada, a raíz de, como repito, de la verosimilitud de las pruebas aportadas, y para no generar un daño mayor hacia mi persona, otorga esta medida cautelar hasta que se llegue a la acción de fondo. Bien, de todos modos, Google hasta ahora no lo hizo, no bajó los contenidos, si no lo hace en los próximos días se cumple este plazo, ¿qué va a hacer usted? ¿qué puede pasar? Y bueno, ha sucedido en otros casos en donde al no hacer caso a una orden judicial, se va generando un daño económico, porque toda esta situación de mediar una resolución de avia data favorable, lógicamente hay una acción de daño y perjuicio en contra del buscador, porque ya hace dos años que me tienen con estas noticias en el buscador. ¿En qué lo impactan concretamente estas noticias? ¿En su credibilidad, en su función pública? Primero mi familia, mis hijos, mi esposa, mis amigos, las personas que me quieran conocer, porque hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales, sobre todo internet, cuando vos conocés a alguien, lo primero que haces es entrar en un buscador para ver quién es esa persona. ¿Y ha tenido que sufrir hechos así vinculados a este tipo de gente que...? Y obviamente una persona que te pregunta cómo te llamás vos, que la conoces, te busca en el buscador y te encuentra con noticias que dicen cosas que no son verdad. Entonces, hoy en día creo que lo que es medio de comunicación, lo que son redes sociales, es prácticamente todo. Todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene Twitter, Facebook, Instagram, ingresa a este prestigioso programa, lo ve por la plataforma digital, o sea, el daño es muy grande realmente. Hoy en día no es lo mismo que hace 20 años que no tenía este impacto. Y en cuanto a, por ejemplo, a pretensiones políticas el día de mañana, ¿creo que eso a usted también le influye negativamente? Primero, esto no lo estoy haciendo por una cuestión política, esto lo estoy haciendo por una cuestión personal y familiar, porque le vuelvo a repetir, esto impacta directamente en mi esposa, en mis hijos, en mi entorno. No quiero que dentro de 10, dentro de 15 años, dentro de 5 años, dentro de 3 años, mi hija entre un buscador y encuentre noticias que no son verdad, acá hay una realidad. Mucha gente por ahí podrá haber entendido o no lo que me ha pasado en su momento, pero a ver, yo he expresado que he tenido un cáncer, he tenido que enfrentar un cáncer y a raíz de esa situación se han dado un montón de conjeturas. Y cómo alguien va a mentir sobre una situación así o va a decir una cosa en ese sentido. Hoy en el aporte que está en la causa judicial de Buenos Aires están las constancias médicas sobre la situación oncológica, que hoy, gracias a Dios, estoy muy bien de salud, pero todo este tipo de situaciones han generado un impacto negativo también en la sociedad tucumana. Y yo le quiero decir a los tucumanos que en ningún momento, bajo ningún punto de vista, he realizado ningún hecho delictivo, de los cuales sí se me ha prejuzgado, porque se ha instalado una idea de una persecución que nunca existió. Cuando se conoció esta noticia en los foros, de esta última novedad, de la orden de borrar los contenidos, se comentó que la justicia en algún punto fallaba de esta manera por su función de hombre público, de legislador. ¿Qué tiene para responderle a ellos? No veo cómo fallarían a favor por mi posición de legislador, no tiene nada que ver, primero creo que si entendemos que hay una división de poderes, la justicia es absolutamente independiente. Y no se olviden que estoy litigando en Buenos Aires, en la justicia federal de Buenos Aires, ante jueces absolutamente imparciales, en donde lo que han valorado son las pruebas ofrecidas, y esas pruebas son absolutamente contundentes, y están en el fallo que lo dijo, en el fallo el juez. Si bien es una medida provisoria, los hechos con los que cuenta en este estado del proceso ameritan para otorgar una medida cautelar para que Google en este plazo de 3 días borre del buscador estos hechos. Así que no tiene nada que ver, yo creo que mucha gente por ahí opina por opinar, mucha gente toma su propio juicio de valor, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tomar el juicio de valor que quiera, porque estamos en libertad, pero yo voy a pelear por mí, voy a pelear por mi familia, y voy a pelear por la verdad. Y hoy en día la verdad está diciendo que el más grande de los buscadores del mundo tiene que borrar noticias que son falsas. Legislador, muchísimas gracias. Gracias. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, ahí estábamos conversando entonces con el legislador Emiliano Vargas Ainace, bueno, respecto de esta resolución, la cautelar que le ordena Google, que justamente, bueno, baje los contenidos en donde están estas noticias que afectan justamente la imagen del legislador. claramente. Claro, ¿no?